¿Cómo decir que me parte de mí? ¿Cómo decir que me parte de mí? La esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto ¿Cómo decir que me parte de mí? La esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río ¿Cómo decir que me parte de mí? ¿Cómo decir que me parte de mí? Que han caído los esquemas de mi vida ¿Cómo decir que me parte de mí? 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 Ya en mi…" ... Era perfecto Era perfecto Que han caído los esquemas de mi vida Que han caído los esquemas de mi vida Enquite a mis sueños Emene今年 Emene calories Emene balloon ne me llame